Tú come tanto así como se ven los videos. Que fue en el colegio realmente que yo engordé con la merienda porque comía mucho. ¿Cuánto estás cobrando tú ahora por visitar algún local? De 25 a 35, 40. Sí, más impuesto. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbel y Soto. Yainel Hungría. Adens Naranjo. Y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Señores, muy buenas noches. Placer inmenso compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es En la red. Y recuerden que si usted no está en la red, no está en nada. Señores, la comunicación cambia. La comunicación se actualiza. Vemos influencers que tienen un reto muy grande porque tienen un número de seguidores, o sea, muy alto. La gente ha creído en ellos. Le gusta el trabajo que hacen. Hoy tenemos comida mezclada con talento, mezclada con gracia. Nos acompaña en la red. Yo sé que ustedes lo han visto. Con nosotros, Ross Will Valdés y la degustadita en la red. Mira tu nombre. Tengo que leerlo porque tu nombre es un nombre muy exótico. Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Dime una cosa. Vamos a entrar de una vez. ¿Tú comes tanto así como se ven los videos? No, no. Yo no suelo comer tanto así. Yo suelo probar cada cosa. Pero hay veces como que... Oye, que él prueba. Imagínate cada cosa. Tú tienes un probador aparte, o sea... Yo depende. Tengo mis amigos que yo siempre cuando unen un video que me van a poner muchos platos, yo siempre llevo uno, dos, tres, dependiendo. Ah, los lambones. Ay, perdón. ¿Ya me dijo esto? Los degustadores, los degustadores. ¿Hasta yo quiero ir a comer contigo? No, se puede, claro. ¿Cómo comienza, Ross Will? ¿Cómo comienzas? ¿Cuál fue ese día que tú dijiste? Que tú dijiste, bueno, mira, yo voy a ganar dinero comiendo. Voy a seguir comiendo. Bueno, para yo empezar realmente, yo no me lo esperaba porque yo empecé así de manera como que repentina. A la gente... Yo siempre comía mucho y yo siempre subía todo. Cuando yo iba a la cita a comer. Y la gente siempre me preguntaba que dónde es eso. Y entonces siempre me iban preguntándome, preguntándome las historias. Y nada, hubo un día que yo decidí como que, coño, para que la gente no me esté preguntando, mejor yo voy a subir los videos a mi Instagram y que la gente vea dónde es, pongo la información y todo. Entonces ahí ya yo hice el primer video. Pero fue gratis, ¿verdad? O sea, eso, ¿tú no cobraste? No, 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 yo no cobraba. No, ahora él está. Eso fue más adelante. Yo hice par de videos gratinados. No, gratinados no, ¿te lo daban tu comidita? No, tampoco. Yo iba a los sitios a comer normal y pagaba mi dinero normal. Sí. Bueno, así que se inicia realmente. Ya ahora los lugares, no simplemente intercambios, te pagan para que tú vayas. Claro, ese es mi trabajo. Hay muchos lugares que me pagan y otros que no me pagan, que yo voy yo, pero sí. Yo tengo una situación, incluso hoy estuve llevando a mi hijo al médico y está sobrepeso para la edad que él tiene. Eso no te trae consecuencias, el comer, aunque sea deprobadita, ya que tú realmente no estás adecuado al peso, a la edad que tú tienes. Y por estar pensando en el dinero, ¿eso te puede ocasionar algún problema de salud? Sí, realmente sí, yo creo que sí, que tal vez algún daño me tiene que estar haciendo. Actualmente no sufro de nada, o sea, que yo sepa. Tú duermes bien, tú duermes. Tú no te has chequeado. ¿Sabes que tú fue un gordito y roncaba en la noche y tuve que dejarlo porque eso era un problema, amores? Sí, sí. ¿Tú tienes pareja? ¿Tú tienes pareja? Tenía, tenía. ¿Y te dijo que tú roncabas? Sí, sí. ¿Te dejo por eso? ¿Por qué terminaron la pregunta? ¿Por qué? Problema, problema que no nos entendíamos. Tú sabes que hay un mito en cuanto, voy a tirarte palón, en cuanto a la sexualidad, que dicen que los gorditos no tienen un gran grosor de su pene. Eso que tú, ¿qué tienes que decir al respecto? Eso es mentira. ¡Ay! Defendiendo sus pros suyos. Eso es relativo porque depende del tipo de gordito que tú seas, porque hay gorditos que son gorditos desde que nacen, ¿me entiendes? Yo hubo un tiempo que era flaco, ¿me entiendes? Yo vine y empecé a engordar a partir de los 11, 12 años, por ahí. Yo era flaquito, ¿tú me entiendes? Después, a partir de los 11, 12 años, que fue que yo empecé a comer de verdad, que fue en el colegio realmente que yo engordé con la merienda, porque comía mucho. ¿Cómo así? La empanada, la merienda. La empanada, la merienda. Sí. Sí, tú no lo aceptas. Sí, es cierto. Porque incluso, como te dije, hoy llevé a mi hijo al pediatra y me hablaron hasta de psicólogo, porque realmente tiene 11 años y tiene 132 libras y no va de acorde. Entonces, ¿qué fue lo que detonó, dime, de tu infancia? Yo creo que sí, que eso tiene que algo, vea un poco algo en lo psicológico, porque, por ejemplo, yo tengo un problema, que es que cuando a mí me ponen un plato de comida, mientras yo vea que hay comida, yo como. A mí no hay gente que me gusta como que dejar la comida en el plato. Yo puedo estar lleno y yo sé que yo estoy lleno y yo lo siento. Es un pecado. Coño, tengo que terminar, tengo que terminar. Ya, gracias a Dios, como que después de comer tanto, ya como que esa hambre por la comida, esas ganas de comer, como que se me han ido. Ya no la tienes. Y ya ahora a mí me gusta más la comida en mi casa que la comida de la calle, de tanto comer en la calle. De tanto comer en la calle. Dos, Will, ¿cómo manejas el bullying? ¿Qué te digo? Ya yo tengo mucho tiempo pasando por eso. O sea, ya como es como que... Ya lo que me han dicho, o lo que me vayan a decir, si ya me lo han dicho un millón de veces. Ya no te hace nada. Exacto, porque... O sea, desde la infancia, o sea, desde el colegio. Sí, como de los 14, 15 años por ahí. Entonces, cuando tú tienes tanto tiempo escuchando las mismas palabras, los mismos insultos... Pero es fuerte, los aires de ahora, ahí todo el tiempo en el Instagram y fuñendo. ¿Qué te digo? Yo creo que eso importa más en la etapa que uno está en el colegio, porque ya después que uno sale de la universidad y eso, que uno entra en la vida normal. ¿Qué te digo? Hay más gente gordita, igualita. O sea, te digo, como que... Ya la gente, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, ya yo no tenía tiempo ni que de jugar. Yo jugaba a fútbol, yo iba al gimnasio. Ya yo no tenía tiempo de nada de eso cuando yo entré a la universidad. Entonces, como que hay una etapa, cuando uno entra a la universidad, que uno no tiene tiempo para hacer ejercicio, ni para... Y si tú trabajas y estudias, claro. Sí. Se te hace más difícil. No hay tiempo para hacer ejercicio, ni para estar en un importe. Y la gente como que es normal, engorda, hace un poco de peso normal. El que vive una vida, pues, así... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? ¿Ajetra? No. Estresado. Sí. Siempre come mal. Pero hablando de lo que dijo Isbelli, del trastorno psicológico, el bullying de las escuelas ha llevado a que muchos niños se suiciden. Total. Exactamente, yo sé que tú en algún momento, pues, lloraste o te sentiste mal. ¿Qué te digo? Y no puedo decir que no, porque seguro pasó, porque a mí me han hecho bullying. Yo me llegué a sentir mal. Y he llorado. Yo me llegué a sentir mal, pero cuando yo... Había gente que lo insulto y la burla que usaban, como que yo la... Cuando yo la pensaba, no tenían sentido. Y decían, o sea, ellos simplemente se están burlando de mí y están diciendo cosas como que no son verdad. ¿Me entiendes? Me decían que no, que tú no caes por esa puerta. O sea, para yo no caes por esa puerta. Tú me entendés, ese gordo es lo que... Yo no entiendo lo que te quiero decir. Muchas veces decían cosas sin sentido, que cuando tú como que la ponías en la realidad, tú dices, no, es verdad. Y como yo nunca he tenido ningún tipo de limitación por ese gordito. Nunca me lo hago igual. Yo te veo en un escenario completamente distinto a lo que conversas. No te veo con un inconveniente, te veo sacando provecho y sintiéndote bien. Aprovechando tu físico para tú incluso, en cierta forma, conectar con las personas. Lo más seguro, inspiración para mucho. Claro está, si afecta tu salud, porque yo sé que en algún momento tú mismo vas a decir, tengo que tener un mejor peso, pero entiendo que no veo en ti como un problema quizás psicológico de que... Eso es lo que pasa. Hay gente que me dice que yo estoy loco, porque a veces yo digo que yo no me veo tan gordo. ¿Me entiendes? Yo le digo a todo el mundo que yo no me veo tan gordo como la gente me ve a mí. ¿Cuánto tiempo tienes? 3.36. 3.36. Bueno, mi amor, un poco. Una preguntita. Un poco para la edad. Una preguntita. ¿Tú sabes que ahora se ha hecho muy famoso lo que es operarse ya la manga gástrica, la bariátrica, entre otras? Exacto. ¿Tú has pensado en algún momento tomar esta decisión? Pero déjame decirte que estuve en un momento de ese proceso, es muy tedioso, y te ponen en psicólogo, porque es una terapia bien profunda. ¿Pero has pensado en realizarte esta operación? Ahí yo iba a entrar, y es que realmente sí lo he pensado, pero real, yo lo voy a hacer más. Si lo hago, en el momento que lo haga, lo voy a hacer, claro. Por salud. Algún porcentaje, por la salud, pero hay un gran porcentaje de la razón por lo que yo voy a hacer es para que la gente me suelte en banda, porque en verdad me tienen alto. No, pero por eso no. No, pero por eso no te operes. ¿Viste? Yo creo que... Mira, yo creo que... Yo no me siento con ningún tipo de limitación, eso es lo que pasa, y la gente no lo entiende. Entonces, si yo me la hago real, es para allá, para salir de la presión, y por mi salud. Es que yo no puedo dar la presión por tu salud y toda otra cosa. Es como que yo me voy a ir a hacer mi análisis. Si tengo problemas de salud, me las tengo que hacer. Es que tú estás muy joven ahora mismo. Realmente, en algún momento te va a ocasionar problemas. Entonces, tú tienes que poner como en una balanza, porque yo te entiendo a ti como ser humano, que tú vas a decir, conchale, me opero, y voy a perder quizás la oportunidad de ganar dinero como lo estoy haciendo. Pero en otro lado, pones en balanza lo que es tu salud. ¿Tú sabes lo que pasa con el dinero? En tu caso... Es de la salud. Yo tengo compañeros que se la han hecho, y como que no ha cambiado nada. No comen, ¿verdad? Pero siguen bebiendo roma y cualito. Como que pierden la gracia. Exacto. Mi amor, pero es que tomamos creencia automáticamente. Y en la parte de él también... Y ya están volviendo a comer normal. O sea, el punto de tú crear un estilo de vida saludable, no, espérate. Y en la parte de él va a cambiar mucho. ¿Sabes por qué? Porque él se hizo conocer en redes sociales fue por lo que él hace, que es probar, degustar. Ese es el tema. Entonces yo entiendo que si él se va por la parte monetaria, capaz los seguidores se quillen y también te dejen de seguir. No, no creo que se quillen, pero sí abre una limitación porque yo no pudiera comer igual ya. Y ahí yo tendría que buscar otro tipo de contenido, dedicarnos a otra cosa, ¿me entiendes? Te voy a hablar con el corazón. Porque uno no... Yo, real, no... Para yo hacerlo, di que yo maticar y botar la comida mejor no lo hago. Mira, la gente realmente, yo entiendo que no nada más te critica por tu físico, es por tu contenido, en el sentido de que tú estás comiendo e impulsando más el hecho de que quizás tú puedas seguir engordando por eso. O sea, por eso es que te critican más, no simplemente porque tú estás llenito. Puede ser que sí, pero la mayoría de gente que critica no critica por eso, critica más porque quisiera hacer lo que yo estoy haciendo. A cualquiera le gustaría ir a los restaurantes y comer y que te paguen por comer. Sí, también, también. Porque hay gente flaca haciéndolo. Claro, yo he ido, yo... Entonces, a la gente lo que le duele es decir como que, coño, este tipo se levanta todos los días a las 12, sale en la noche, hace un video, redita los... Sí, hay todo tipo de haters. ¿Me entiendes? Pero te puedo decir algo del corazón. ¿Cómo es lo que más le duele? Tú naciste con un propósito en la vida. Seas gordo, seas flaco, seas como sea, independientemente. O sea, tú, si naciste para algo que Dios te puso aquí, independientemente, tú tomas la decisión de salud, créeme que tú vas a seguir brillando, sea como sea. Es que salud no tiene nada. aunque tú dejes de ir a lugares, tú vas a buscar otro norte. Claro. Y eso es lo que tú te tienes que enfocar. Yo pienso en eso, porque, por ejemplo, antes de yo hacer todo lo que yo estaba haciendo, yo lo que quería hacer era youtuber, y yo hacía videos para YouTube, blogs y eso. Y no se me dio, ¿me entiendes? Mira cómo yo empecé a hacer algo sin esperarlo. ¿Organicamente? ¿Me entiendes? Y lo empecé a hacer hasta de gratis, que yo ni sabía. Yo empecé a cobrar, porque un amigo mío que tenía un negocio quería que yo le haga un video, y él me preguntó, yo le dije que yo no cobraba, le dije que no, que yo no cobro, y me dijo, oye, cóbrame algo simbólico, para no decir que tú me lo hiciste de gratis. Está bien, dame 5,000 pesos, y yo empecé por 5,000 pesos, ¿me entiendes? Y de ahí fui subiendo. Yo creo... No fue como algo que yo estaba esperándolo, ni nada. Yo lo que quería ser youtuber, y termina siendo influencer de comida. Pero Dios como dice Isabel, te está mandando un mensaje, porque tú comenzaste por eso, pero en tal caso de que tú llegues a bajar de peso, tú te puedes reinventar con eso de la cocina, porque aquí yo he conocido diferentes páginas que se encargan de ir a degustar, los invitan a los restaurantes a degustar, y les pagan para que las notas de prensa salgan en nombre de ellos, que tienen como un peso dentro del mundo de la cocina. No, Marlon, y me puedo ir más profundo. Mira, dándote idea, yo voy a hacer hasta tu... ¿Cómo se dice? Tu manager. ¡Wow! Mira, tú puedes... Visualízate. Te pones por salud, te operas y todo. Tú puedes dar tu historia. Llegan muchas ideas. Aparte de que también puedes mostrar tu nueva dieta. Y puedes ser también motivadora. Muchos personas que están en sobrepeso y no encuentran la salida. Mira, eso es como mucha gente que se vuelve en coach, por ejemplo. ¿Me entiendes? Es otro negocio. Hay mucha gente que se... Bueno, muchísimas mujeres se operan y después que se operan se vuelven de que... ¿Él va a seguir comiendo? Inspiración y cosas así. No, pero es tanto la idea al provecho que le puede hacer. Mira, mira, yo veo algo muy, muy claro en él. Él sabe hacia dónde va, él sabe lo que quiere, él sabe lo que está haciendo, él sabe cuál es su propósito. Mi propósito es, después que yo termine de buscarme lo que me voy a buscar por mi restaurante y ya. ¿Viste? ¿De qué línea sería tu restaurante? ¿De todo tipo de comida o en algún en específico? Realmente lo que yo quiero hacer es un food park mío, ¿me entiendes? Oh, qué delicioso. Un food park mío con varios conceptos que la gente no tiene que coger. Es como peñazuazo y lavanda gorda, que es mi compoblano. Peñazuazo, mucha gente lo está mandando a rebajar, pero si peñazuazo rebaja, que lo tiene que hacer por salud, deja de ser peñazuazo y lavanda gorda. Sí, pero si es por salud, es por salud. Pero peñazuazo es un hombre feliz. Claro, nosotros tenemos dos partes, tenemos la salud y tenemos la felicidad. Y yo he vivido proceso de amigos que se han hecho la bariátrica y de verdad que no son las mismas personas. No, cambian de una vez. Le cambia físicamente, se me han deprimido y han dejado de producir ideas y dinero. Sí. Entonces, es un reto que él tiene en su vida y es una balanza. Más sinvergüenza, si me la hago. Mira, hablaste de presupuesto. ¿Cuánto estás cobrando tú ahora por visitar algún local? Eso depende, depende de si es marca, depende de si directo es restaurante, informar, lo que depende de lo que sea. Pero más o menos, dame un precio, dame un precio, por ejemplo, en un futro. ¿qué te digo? Un futro no, pero por ejemplo, de 25 a 35 a 40. Más impuestos, pelados. Más la comida. Más la comida. Yo voy también y cómo. 25 más la comida. Más la comida. Exacto. Mira, pero las marcas tienen otro precio. Pero espérate, Marlo, esos 25 son ahí mismo en ese mismo día. Claro, de una vez. Estás reuniendo para el negocio tuyo. Porque mira, esos chelitos se gastan un día. No tenemos, son 25. Si no tiene mujer, te vas a reunir. Para poner un negocio, no digo un millón de pesos. Al contrario, mira. Son cinco, seis millones de pesos para el mundo. Me imagino que tú tienes muchos amigos. Sí, pero empieza. ¿Cómo? Tú tienes muchos amigos que comen como tú. Sí. Ya tú sabes. Hasta que, bueno, todo el que me conoce sabe cuando sale conmigo. ¿Qué hay que comer? Que se espera como que yo sea, como que yo soy un maldito loco comiendo. Él tiene un corito caliente de hombre que le gusta a la mujer y baila. Espérate. ¿Cómo? Sí, hay un corito de ellos, de los TikTok, el influencer, que tienen un corito que es alandica muchísimas mujeres. Yo lo vi. ¿Cómo así? Veamos los gorditos. El coro mío, los rolones. Yo voy a eso, ¿Cómo que son? ¿Cómo que se llaman? Los rolones. Te estoy diciendo. ¿Qué pasa el rolón? ¿Qué pasa el rolón? Vi en una de las entrevistas que tú dijiste que cuando estabas con una chica podías hacerla llegar hasta diez veces. Que tú aguantabas esa pela. Él lo dijo en un programa. ¿Llegar de Cotuide? Yo no sé. Hacerla llegar. Cotuía. Llegar y venía lo mío. Lo que pasa es, señores, que las mujeres, óyeme una cosa, las mujeres tenemos orgasmo. Señores, escuchen esto. Se fue para Cotuide una vez. Que las mujeres tenemos orgasmo con el roce. Ok. Entonces, eso gordito. No todas, Grace. No, pero diez veces, Grace. ¿Eh? ¿Eh? Diez. La gente parece que no me había olvidado hasta el final. Yo dije once veces fue que yo dije. En el mes. Ahora me equivoqué. Al mes, al mes, malo. Estamos hablando de un periodo de doce horas. ¿Me entiendes? Ah, pero una por hora. Una por hora. No, menos. Eso es lo que yo digo, que la gente se lo encuentra mucho, pero fue menos de uno. Yo pensaba que era pisado que tú eras doce, ¿eh? Diablo, ey. Pero doce horas también en una cama y haciéndolo. Es como muy pesado. No, pero que no. O sea, imagínate que estamos en mi casa, ¿me entiendes? Ajá. Imagínate que yo estoy fuera. Imagínate, imagínate. Dale, dale. Todo el viaje, ¿verdad? Todo el viaje. Tengo un par de semanas sin verte. Ay, mi amor, ¿codo qué me viene? Oye, el escenario. Duramos desde las doce del día hasta las doce de la noche en mi casa, ¿ya? ¿Me entiendes? Ahí el tiempo. No, así es. Hace lógica. Tú tienes algo. Pero en doce horas, uno por hora, pero dime, ¿está bien? Una llegada por hora, pero ¿está bien? ¿Está bien ahí? Una llegada por hora, ¿verdad? Ah, ok, ok, vamos a profundo. ¿Llega dónde? Yo sé que las mujeres que están observando este programa ahora están gozando. Mujeres, que ustedes comenten ahí si está bien una llegada por hora. Entonces, quiere decir que no estoy invitado. ¿Y por qué tú lo repartes? Tú lo divides así, de que una por hora. Yo no lo dividí así, yo ni sé cuánto ayudan en cada uno. Ok, Yo me voy a ir un poquito más profundo. Mira, yo soy muy, a mí me tienen como que la más rápida, como no rápida en el sentido de lo que yo quiero decir. Por favor, es prepe. La más feliz. Déjame, déjame yo, déjame. La más feliz, la más feliz. Ok, no, no la más feliz, sino que yo soy muy desesperada. Ok. ¿Qué harías tú, así gordito, bonitico, como para entretenerme por doce horas porque yo me aburro fácil? ¿Cómo tú me entretienes? No te gustó, no hay que hacer nada. Ya roja, te hace una comida por ahí, mi amor. Te voy a decir, hay cosas que pasan que no te pasa con todo el mundo. Porque yo había estado con mujeres que yo le tiro uno y ya no la quiero ver. ¿Cuál es el prototipo de mujer que te gusta? ¿Cuál es el prototipo de mujer que te gusta? ¿Y por qué tú tragas? Normal, chiquitica, flaca, con culi y ya. chiquitiqui, flaca. Depende. O sea, Ana Beato. Sí. No, no, no. No puedes perder, déjame describir a la mujer ideal. Ella era novia de un amigo tuyo, ¿verdad? Novia. No, no creo, no. Como que sabe mucho. Es un manguito. Sigo describiendo. Chiquitica, flaquita, carobrito. Carobrito. Así. Oye, chiquitica, flaquita, Lo bueno es que él sabe que él no va a tener que pagar cena porque si él quiere llevarla a comer para algún lugar, como es gratis la comida, la sienta ahí. Con esto me enamora a mí, a mí me da la comida. Ya él dijo que él tiene un corillo detrás que le siguen a todos lados. Sí, tú sabes, tú sabes, tú sabes eso, como que yo llevo para todas las degustades de yo mujeres diferentes y que yo soy un cuerón, eso es lo que piensan todas las mujeres. Pero yo he con mis amigos y cuando tenía a mi novio iba con mi novia tranquilo. Y una pregunta, tú eres un hombre que aparte de la comida también era un hombre de gestos. ¿Te gusta obsequiar? Claro, claro, siempre, siempre, 100%. Una depositaíta. De todo. Cualquier problema que haya que resolver. ¿Cuál ha sido el show más grande que te ha hecho una mujer? ¿Cómo así? La show así. Así de celos. La comida, la cara, la papa. De la espeta. De la espeta. No me han hecho show así. Yo no quiero papa. No quiero papa ni queso. Gracias a Dios lo que me ha tocado. Porque él come de todo, Grace, por Dios. Yo siempre me he preguntado. A mí me dan guapo. A mí me dan guapo en esta casa que yo quiero. Yo siempre me he preguntado. ¿Por qué me dan de los tipos? ¿Qué pasó? No quiero queso, cojo yo. Sí, porque espérate. Porque se enamora a las mujeres a comida limpia. Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. Las mujeres que salen con él no pasan hambre, por lo menos. Porque algo les brindan. Con ningún hombre. Debería ser así. Con ningún hombre. Debería ser así. Pero te han tirado una papa en la cara alguna vez. ¿Una qué? Una papa en la cara o un queso. Una papa. No, no, nunca. Una pregunta. Y tú has hecho el amor como tirándole queso así y derretido. El teatro. Alguien se río mucho. Yo me lo imaginé. ¿Le gustó? No, no, no. Le diste a dar una idea. Yo me estoy imaginando que él le pone una papa a la chica aquí y se la come. Ay, él dijo en un video que lo más que yo he hecho es tirar. Señor, por favor, el público. Esto también está muy triste. ¿Qué fue lo que él dijo? Lo más que yo he hecho es tirarle la llegada en la cara y ya hay un taz. Pero no ha tenido esta fantasía como de rellenar la que era. Espera, espera. Espera, espera. Espera, calma en público. Perdón, que esto es mío. Mira. Hasta calor tengo. Mira. Te voy a dar un... Doctor Cicro, por favor. Oye. Silencio, que estamos grabando. No, doctor. Silencio, que estamos grabando, por favor. Esto no es un parque. Es verdad. Pues se escucha todo. Oye una cosa. No sé cómo le habla. Es que se escucha todo. Respeto para... Oye una cosa, te voy a dar una idea. Mira. ¿Tú te imaginas tú con ese queso de liténsula encima a una chica? Tiene que ser algo dulce, algo salado. O una mermelada. Ay, sí. O con papas. O con frutas. Un dulce de leche. Que tú vayas por paso. Esta noche, mi amor, te voy a hacer el estilo yaroa. Te voy a hacer una yaroa. Es que me la hago. A tu yaroa. O sea, tú te harta toda la comida que te ponen, pero si te la ponen aquí te da asco. Es que me gustan más los dulces que los salados. Yo tengo una información. Mira. Los hombres tienen diferentes puntos sensibles. Sí. Y tú dijiste en una entrevista que a ti te gusta que te chupen las tetillas. ¿Qué es lo que tú sientes? Bueno, a todos los hombres les gusta. Lo que me gusta que sienten seguro. Él quiere la salsa para él, no para él ponérsela a ella. Ah, ¿a ti te gusta que te echan la salsa a ti? No, no, yo se la pongo a ella. ¿Pero alguna chica te ha echado una salsita y te ha chupado la tetilla? Eso es para tirar el segundo para que se me pare. Ay, señor, a ustedes les gusta. A ustedes les gusta. Bueno, Greta. Yo veo que tú estás preguntando mucho, Greta. No, lo que pasa es que hay que sacarle provecho. Claro. Además, lo que estoy hablando y lo tengo con mucho respeto, ya tú lo dijiste. Lo dijiste más feo. Yo te lo estoy adornando. Ustedes saben que yo soy una persona, a mi público, que me sigue a través de la red, muy informal. Continuamos. Todas estas informaciones fuiste tú que las dijiste. No, tú me dijiste. Yo pensaba que yo era de algo, pero no. Yo no soy de nada. ¿Cómo así? No, al lado de él. No. Sabe demasiado. Le caliente. No, tú sabes que tú eres mala. Él se queda... ¿Yo? Sí. Ay, las vibras. Las vibras. Las vibras. Dicen que no soy nadie. ¿Y qué tiene la boca? Sí, sí. A ver, ¿qué tiene la boca mía? Boca chula. Sabemos todo. Te descubrimos. Son boquitas chulas. Ajá. Entonces, ¿qué tiempo tú tienes soltero? Porque como que no te pregunto, te la voy a hacer yo. Hoy cumplo un mes. Un mes soltero. ¿Y por qué te votaron o tú votaste? Señores, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? Este público de hoy está, mira. Dios mío. ¿Qué es nuestra vista? Esa es más rueda que nosotros. Ay, yo no puedo. Esa es fuerte. Es que yo no veo nada. Voy a repetir nuevamente mi pregunta. ¿Por qué te votaron o tú votaste? Porque no lo entendíamos. Porque a ella le gustaba la ensalada y a ti la llaroa. No, no, no. Así, pero no lo entendíamos. No, pero ¿qué tiempo tenían? ¿Qué tiempo tenían juntos? Diez, once meses por ahí. Ah, poquito. ¿Pero tú lo cocinabas a ella? Ah, pero duraron bastante por diego. Ella me cocinaba. ¿Y tú ahí? Ah, ahí está el problema, mi amor. Sí, cuando ella llegaba con hambre yo siempre le hacía lo que sea. Ah, pero ¿vivían juntos y todo? No, pero ella iba a mi casa, yo iba a su casa normal. ¿Y cuánto tiempo duraron juntos? Diez, once meses por ahí. Ah, pues somos una relación casi estable. Sí, pero ahí es el problema. Eso era que él quería... Era desayuno, comida, cena, merienda. Eso no es fácil. Está cocinando tanto. No, 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 no. Eso era una cenita un día. Nosotros salíamos más. Ah, bueno. Salíamos mucho. Sonita y vainita así, vaina bacana. Exacto. Pero ustedes quieren como que saber de la vida amorosa, que él les enseñe. ¿Y qué es? Es que a él le gusta. Mira, hay que traerlo a él otra vez. A él le gusta. A él le gusta. Hay que traerlo ahora con una degustación de nuestros aliados. Sí. Para ver qué tal, cómo se va a sentir él con el... A él le gusta. No, claro, claro. Yo le veo. Pero él la ha probado mucho. Pero tú comes de todo. Un ejemplo. Yo tengo un restaurante. No, yo soy mañoso, yo soy mañoso. Y vendo pulpo, cosas así. Ah, no, eso sí, claro. ¿Qué es lo más exótico que has probado? Mira, lo más exótico. Ajá. ¿Qué te digo? Una rana. No, no, no. No es así, no. ¿Qué? Una rana. ¿Eso se come? No sé, de que así fuera, qué sé yo, un pecado relleno con camarones, langos, una vaina que tenga... Una pregunta. De los lugares exclusivos del país, que tú sabes que hay restaurantes que son muy... ¿Te llaman también? Claro. Yo tengo un buen restaurante, en Odette hoy. Bueno, antes de venir para acá, yo estaba ahí en Odette. Pero esa gente, ¿só, que son... ¿Usted te paga? Claro, claro. SVG, esa gente, Sofía. Sí, también. Ahí el presupuesto sube, de 25 sube a 50, tú sabes. Claro. Porque, por ejemplo, las marcas para un video son 65 mil. Ah, Pablo. Hay restaurante de carnes, que es uno de los más top. ¿Cómo se llama? Turos, Turos. Turos es un restaurante de carnes muy, muy bueno. Y me imagino que ya tú vas por esa línea. ¿Te gustó allá? No he ido todavía allá. No he ido todavía. Lo que pasa es que yo me abstengo, yo me limito a esos restaurantes así y a hacer contenido gratis, porque si no... No, porque todo el mundo va a querer que yo vaya gratis. Una pregunta, ¿qué tanto el público puede creerte? Porque qué es tan real tú eres. ¿Tú no vas a un sitio y dices, no me gustó? No, lo que pasa es que a mí me ponen 10, 8, 9 platos. Entonces, ¿qué yo hago? Yo pongo en los videos los platos que a mí me gustaron. Los que a mí no me gustan, yo no los pongo. Ok. Eso es lo que yo hago. Pero, ¿no te ha pasado que en algunos de esos lugares que tú has visitado realmente no te gusta nada? Sí, me ha pasado. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Cómo tú te manejas en esa parte? Me ha pasado que yo voy a un restaurante y de 8 platos, nada más me gustan 4. Me gustan 5. Bueno, pero tú no pones para llevar o para pola. No, yo no los pongo y ya porque aquí sí los pongo y van y está malo también. No, tienes que respetar el público porque la gente paga por lo que tú suces. Exactamente. Es que realmente, él, aunque no le guste la comida, me imagino que la publicidad es para que a la gente le guste. A mí me gusta comer también. Yo soy, yo soy, lo que pasa es que yo como por antojo. Yo soy de la gente que yo salgo y yo salgo a comerme un antojo que yo quiero. Yo quiero comerme esto. No es que yo vio un sitio y voy a comer, no. Yo estoy antojado de, estoy antojado de orejita con esto. Salgo a comer. Ay, orejita, miren, cuando tú vienes una tripita. Exacto. Ay, Dios mío. Estoy antojado de un pecado relleno de camarones. Voy a comer el pecado relleno de camarones así. Tú sabes una cosa, que yo soy él, pero en versión así, femenina y flaquita, pero yo soy igualita. O sea, yo soy una... Jartona. Sí, yo soy glotona. O sea, tal cual. Yo hago ejercicio para el espacio de lo que me voy a comer, pero yo como. Y así mismo me pasa como tú. O sea, yo... Sí, anteriormente, que era gordito. Por gordito. Y a mí me ponían la ensalada y a él la cosa más desagrada y era al revés. ¿Y tenía alguna limitación ese gordito? ¿Cómo? ¿Tenía alguna limitación ese gordito? Ay, la entrevista, dile para ti. No, no, estaba bueno en todos los sentidos. Mira, Roswell, yo si tú abres un restaurante, yo iría. Demasiada experiencia. No, claro. Yo le invitaría a usted de primero. Ajá, ya lo dijo. Ah, pero me metí a modem después de aquí. A la esquina. Algo y traérnoslo para nosotros darte el preview antes de tu restaurante. Bueno, también, también. Y traerlo más a menudo porque Isbell y Grace no te dejan. ¿Tu concepto en lo que tú tienes para en un futuro es tú mismo hacerlo o tú vas a tener alguna colaboración? No, y ahí yo tendría que tener un equipo, ¿me entiendes? Y no tiene nadie ellos. Yo tendría que tener un chef ejecutivo que darme cada uno de los menús de cada restaurante porque yo quiero tener dentro del mismo food park varios restaurantes, comida italiana, comida asiática, mexicana, peruana. Claro, pero no es fuerte. Claro. Y ponle ahí... Una gastronomía de cada país. Y ponle ahí una gallina a la Grace. Te voy a... Una gallina a la Grace. En el típico puede ver. Exactamente. Si tú quieres, si tú quieres, ¿ok? Yo te voy a regalar esta receta. Una guinea a la Grace. O un rabo a la Grace. Guinea a la Grace. Borracho. Ok. ¿Viste? ¿Tienes el compromiso con nosotros cuando vuelves a traernos algo tuyo? No, claro, claro. Algo que tú cocines aquí de primicia en la red. Van a haber mucha gente esperando eso, ¿verdad que sí? Así que te vemos pronto y de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos reímos muchísimo. Grace y Isbelli ni se digan. Está gozada. Está calor. Lo que pasa es que uno tiene que ser orgánico en las entrevistas y este programa se caracteriza por eso porque los invitados se hablen y se expresen como ellos entienden y la gente viene y no se quiere ir. ¿Verdad que no? Claro, claro. Y si no estás en la red, no estás en nada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!